¿Cuál es la diferencia entre marketing, ventas y negociación? Mucha gente confunde y no damos cuenta, porque es importante entender la diferencia y cómo estas tres cosas trabajan junto, pero son distintas, ¿cierto? Y entender la importancia de cada una de esas partes te va a ayudar a comprender más, te va a ayudar a utilizarlas para que son más útiles, ¿no? Pero mira, el marketing, estamos viendo la diferencia entre marketing, ventas y negociación. El marketing es cambiar la creencia. Cuando yo hago marketing, yo trato de cambiar la creencia tuya para tratar de influenciarte. Estoy tratando de influenciarte con la intención de venderte algo, de venderte algo, de influenciarte, de trabajar, de que reconozcas una marca, estoy haciendo un marketing, estoy haciendo un marketing que veas, o muchas veces también hacemos marketing para que vos comprendas el dolor que puedes llegar a tener o lo que te hace falta o ese problema que no sabemos. ¿Cómo lo hizo Steve Jobs con Apple de decir, oh, bueno, ahora tenés, ahora tenés este teléfono que tiene teléfono, que tienes una computadora, ¿no? O sea que eso es marketing, eso hace el marketing. La venta, ¿qué es lo que es la venta? La venta es presentar la oferta. Yo te hago una venta porque yo te presento la oferta. ¿Y qué? ¿Y trabajamos en qué? Yo voy a trabajar en contestarte las objeciones. Porque siempre que hay una venta, va a haber objeciones. Por ejemplo, yo trato de venderte mi libro. Hagamos de cuenta, trato de venderte mi libro, trato de vender este libro. Entonces te muestro el libro y te trato de vender el libro. Pero, ¿qué va a pasar enseguida? Yo te explico. Mirá, este es el mejor libro de negociación. Lo acabo de sacar ahora en noviembre. ¿Y cierto? Con toda la actualización, todo está en castellano, nunca temas negociar. Se va a hacer después en inglés. Y va a haber objeciones. ¿Y por qué? Mirá, porque el libro tiene siete pasos. Son los pasos más importantes que hemos descubierto. Después de haber 20.000 ejecutivos. Entonces, te hablo y te explico cuáles son las objeciones que vos vas a tener. Y te voy ayudando a que compres el libro. O que sea mentalmente. El libro está en Amazon. Pero una vez que vos compraste el libro, no necesariamente lo compras ahora. Pero vas a decir, mirá, sí, es verdad. Si compro el libro, voy a obtener mejores beneficios. Voy a poder negociar mejor con mis clientes. Voy a poder obtener mejores salarios. Voy a poder darme cuenta. ¿Qué estrategia estoy haciendo? ¿No es cierto? Quiero ganar más dinero para mi familia. Necesito esto. Entonces, empezás a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo te despierto eso. Eso es vender. ¿No? Vender. Te estoy vendiendo. Es que hasta la oferta. Te muestro la oferta. Y después, por otro lado, está, ¿no es cierto? La negociación. ¿Qué es lo que hace? La negociación es presentarte la lógica. ¿No es cierto? O las emociones. Para que tomes una acción. Para que tomes una decisión. Es justamente lo que estoy tratando de hacer. Es cerrar el acuerdo con vos. Estamos tratando de cerrar. Tratamos de ir al cierre. Por eso, que la gran diferencia entre marketing, ventas y negociación. El marketing es cambiar la creencia. La venta es presentar la oferta y contestar objeciones. La negociación es cerrar el acuerdo. Es presentar la lógica. La lógica o también, vos viste, cada vez más nos damos cuenta de que, yo lo explico muy bien en mi libro, de que el tema de la lógica, si bien es importante, las decisiones se toman más a nivel emocional. El ser humano, con varios Kahneman, varios autores, se han dado cuenta en los últimos cinco años, sí, cinco años, ocho años, de que estamos más propensos a tomar decisiones en base a las emociones, a cómo yo me siento con otras personas, cómo estamos compartiendo. Y yo tomo emociones en la parte decisión, en la parte emocional, y después las voy a justificar con la parte lógica. Por eso mismo que en la negociación tiene mucho valor la parte lógica, la parte de ayudar a la contraparte a que lógicamente vea y comprenda por qué nos ayuda, cuáles son las razones para hacer esto. Entonces, te recomiendo que sí o sí compres el libro. ¿Por qué? Porque este libro tiene más de 700 videos que te van a ayudar a entender todos los distintos factores de la negociación en YouTube. Son libros, son gratis. O sea, el libro no viene con los 700 videos, ¿cierto? Pero tenés 700 videos que vas a comprender, que te va a hacer ir acá, mira allá, mira acá. Porque la negociación tiene, está la parte de inteligencia emocional que es muy importante, ¿no? Está la parte de cómo genero poder. Yo quiero tener más poder en esta negociación. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para generar? Bueno, está acá en el libro. ¿Cómo puedo hacer? Y te ayuda a que veas distintos videos. ¿Cómo puedo hacer para comprender, no es cierto, la necesidad de la contraparte? Porque convengamos que hay varios puntos claves. Es uno, entender la necesidad de la contraparte. Porque si yo entiendo la necesidad de la contraparte, me ayuda mucho más a la venta. Me ayuda más a cerrar el acuerdo. Entender el problema. Yo entiendo el problema y la necesidad que es lo que estoy haciendo. Estoy descubriendo si tenés dolor o no. Y el dolor es lo que va a vender. El dolor. Porque puede ser que vos estés en una negociación, estés en un momento en que tenés un problema, ¿sí? Pero no tenés dolor. O sea, por ejemplo, vivís en Nueva York y te gustaría tener un auto para los fines de semana y ir a viajar. Pero no tenés dolor para no quedarte encerrado en el departamento. Pero tampoco tenés dolor porque te tomas un subway en subte y estás en todos lados. Es muy fácil tomar transportación público, ¿no? Entonces, como que no hay ese dolor. Pero cuando el buen marketinero o el buen negociador se da cuenta, acá te lo explico yo, distintas tácticas y estrategias de hacer que el otro vea que ese problema se va a convertir en dolor. Que es importante que ese problema, porque él tiene una necesidad, lo elabore ahora o si no se va a hacer más grande. Es como si vos ves a una persona que está manejando un auto y los frenos hacen mucho ruido. Entonces, vos le decís, mira, si no arreglas los frenos, ahora te vas a arreglar los frenos, te pueden salir 200 dólares. Si no lo arreglas, vas a tener que cambiar toda la parte del freno que va a ser 2.000 dólares. Entonces, oh, yo no sabía. Entonces, vos ves, está ese ruido, esa necesidad. Está el problema. Pero no tiene el dolor porque no conoce del tema. Está ahí, en los buenos negociadores, en saber estructurar los tiempos de la negociación. Hay negociaciones como la elección del sueldo. Nunca empiezas a negociar el sueldo cuando necesitas el sueldo, a no ser que hayas sido tan tonto. Pero cuando lees mi libro y te das cuenta, sueldo, honorarios, pedirle más dinero a tu socio, más distribuciones, esto, ¿qué tenés que hacer? Tenés que buscar hacerlas de antemano. Tenés que trabajar de antemano para posicionar distintas creencias, para posicionar distintas objeciones. Entonces, cuando vas a la negociación, todo eso ya va a formar parte y te va a ayudar a cerrar el acuerdo. No te olvides, Pablo Linsuay, los invito a que veamos otro video sobre la empática historia persuasiva, que es sobre la metodología que utiliza este libro. Te va a ayudar a entender la metodología, te va a ayudar a comprender que la empatía es un arma estratégica. ¿Para qué? Es un arma estratégica para estudiar los movimientos de tu contraparte. No es simpatía. Yo en el libro y en estos videos te explico, que te invito a que lo veas, te explico cómo vos podés ver cuál va a ser el movimiento estratégico de la contraparte. Como yo le digo acá, en el libro, el protagonista. Porque si yo lo trato como protagonista, él se va a sentir mucho más cómodo y va a estar mucho más abierto a mostrarme las cartas, a decirme lo que piensa, a decirme lo que quiere, a decirme cuál es el problema, a comentarme del dolor. Porque acá en el libro vos te vas a dar cuenta que si vos empezás a descubrir eso, eso es el paso a ganártelo, es el paso a vos dar una buena propuesta, saber pedir, saber trabajar con los miedos. Nunca temas negociar. Tenemos que trabajar con los miedos del otro y tenemos que hacer que los miedos nuestros no sean usados por el otro, sino los miedos míos yo puedo utilizarlos en mi mejor ventaja, tomando la ventaja de eso. Así que los invito ya, vamos a ver Empática Historia Persuasión. Vamos a ver ya mismo otro video y no se olviden de esta diferencia que te ayuda a ser un mejor líder. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos ya mismo, vamos ya Empática Historia Persuasión. Te quiero mostrar estos siete pasos que te van a cambiar la forma de pensar en toda negociación y te va a dar siete pasos simples para que no te pierdas durante la negociación.